Al son que me toquen hablo con Arturo Reyes Isidoro, les saludamos con mucho, mucho gusto desde la estancia de los Tecajetes por sus 42 aniversario, recibió a NBTV y especialmente al programa de Arturo Reyes Isidoro, agradecemos mucho la anfitrionía. Y bueno, cuando estamos haciendo este capítulo, este programa, nos enteramos de que es Esteban Bautista el que presidirá la JOJOPO en el Congreso del Estado de Veracruz, se habló de varias personas, como siempre, está interesante el nombramiento, tiene jiribilla o no tiene jiribilla, mi querido Arturo. Claro, siempre, pues la política, la política, se disputa el poder siempre, claro, y la voz, la opinión decisiva la tiene siempre el gobernador, en este caso la gobernadora Rocío Nali. Ha trascendido, han trascendido algunas cosas, por ejemplo, se mencionó mucho, se estuvo insistiendo en que el presidente, en que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local iba a ser el secretario de la señora, Diego Castañeda. Castañeda, se estuvo manejando en columnas políticas, se dio por hecho, yo escuché una versión de que decían que incluso este muchacho, porque es un joven, hasta había pedido a la señora 15 posiciones, que no sé de dónde, cuáles posiciones, creo que no tiene tantas. El congreso, bueno, ese es uno, yo supe, había trascendido, que también había algunos intereses políticos ajenos a la gobernadora, de que el presidente fuera otro joven de Huatusco, diputado de Huatusco, Alejandro Porras, y que estuvo muy cerca de ser el nominado. Finalmente, se confirmó lo que algunos estuvimos manejando, de que se enfilaba para el cargo el exalcalde de Tatagucapan, dos veces, exdiputado federal, Esteban Bautista Hernández. Es del sur, es de la sierra, un hombre experimentado, profesor indígena en sus orígenes, y él va a sustituir a Juan Javier Gómez Casarín. Interesante, muy interesante, sin lugar a duda, porque además, dos personalidades totalmente diferentes, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo camina el Congreso del Estado, y que ojalá en la verdadera acción se escuchen propuestas, se vean, se ve el trabajo para lo que existen y para lo que están los legisladores, que además de legislar, son los gestores de la llegada de recursos a nuestro Estado, a sus lugares que representan, en fin. Esperemos ver un Congreso que verdaderamente trabaje, y no vaya solamente a alzar la mano en lo que se les indica. Sí, es interesante el nombramiento, porque sin duda, llega el hombre al que más confianza le tiene la gobernadora, en quien confía que hará una buena conducción en el Congreso local. Pues así será, y veremos qué pasa. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Esto fue Al Son Que Me Toquen Hablo, con Arturo Reyes Isidoro. En esta ocasión, NBTV sale a la estancia de los tecajetes en su 42 aniversario. Hasta la próxima.